¡My God! Pero si veo el color naranja, el vídeo termina. Muy bien, pues en este vídeo no podemos ver el color naranja, así que vamos a por madera. El objetivo de este vídeo es ir al nether, así que mientras vamos a hacernos una mesa. Si pongo la mirilla en algo que sea de color naranja, como por ejemplo que esto es verde, el vídeo termina, ¿vale? Bien, vamos a picar, a ver si encontramos algo por aquí. Vale, espero no... ¡No! ¡Aléjate, cobre! ¡Aléjate, cobre! ¡Aléjate, cobre! Pillamos un poquito de piedra... ¡Aléjate de mí, cobre! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Eh, mira que hay una aldea! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Vale, tenemos que intentar que la mirilla no toque el color naranja para nada en lo absoluto. Vamos a ir mirando hacia abajo. ¡Me cago en todo! ¡No puedo abrir ninguna puerta! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Vale, vale, tenemos sandías aquí. Estos son de color naranja. Vamos a pillar todas las que podamos. ¡Cómeme un poquito! Hacemos una chita. ¡Hola, golem! ¿Cómo estamos? ¡Pim, pam, pum! Voy a destrozarte la vida, ¿vale? ¡Muere! ¡Ripremortal! ¡Pum! Cogemos el hierro. Vamos a intentar, de todas las maneras, no ver este color, ¿vale? Ponemos esto por aquí. ¡Encendemos! ¡Y nos vamos! Muy bien, ya estamos en el Nether y... Espera un momento. ¡Oh, no!